Te voy a olvidar, te voy a borrar De mi corazón yo te voy a sacar Te voy a olvidar, te voy a borrar Ya tú para mí no existirás Puedo creer que después de tanto amor Y que te di yo a ti me pagas con traición Mi amor te lo di, yo me puse a tus pies Lo que yo hice por ti no lo hace otra mujer Llegué ahí, pero de nuevo me levanté Tú creíste que sin ti yo no iba a poder Ahora me ves amor, cantando aquí Y le doy gracias a Dios porque sin ti soy feliz Te voy a olvidar, te voy a borrar De mi corazón yo te voy a sacar Te voy a olvidar, te voy a borrar Ya tú para mí no existirás Sé que algún día tú pensarás en mí Cuando beses a otra sentirás que no eres feliz La conciencia y el corazón revolverán tus sentimientos Y cuando implores perdón se lo pedirás a Dios Te voy a olvidar, te voy a borrar De mi corazón yo te voy a sacar Te voy a olvidar, te voy a borrar Ya tú para mí no existirás Nunca más Uh, 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 uh ¡Gracias!